El ministro de Agricultura, Aurelio Iragori, reveló hoy en el Congreso que más de 2.500.000 hectáreas de baldíos fueron ilegalmente adjudicados y que 16.000 campesinos de distintos estratos socioeconómicos son investigados por la acumulación ilegal de predios. Ante la Comisión Quinta del Senado, el ministro de Agricultura advirtió que el país debe resolver la delicada situación planteada por la adjudicación ilegal de 2.500.000 hectáreas y las investigaciones contra 16.000 campesinos por acumulación ilegal de baldíos. Vamos a ser exegeticos en la aplicación y vamos a aplicarle tajantemente la ley a estos campesinos y a estos colonos. Y es el momento en que el gobierno y el Congreso de la República nos sentemos a hacer una revisión del fondo de la ley 160 porque aquí hay que replantear el tema de baldíos, de las unidades agrícolas familiares. Es probable que sea necesario, yo pues digamos abriría mis oídos para oír al ministro, pero además como el diablo está en los detalles habría que mirar en qué consiste. El ministro Iragorri Valencia calificó como una cochinada la publicación de la antigua Contralora que le atribuye manejos dolosos a un primo suyo en unas tierras del bichada.